El compromiso, insisto, es que se termine la reconstrucción de vivienda unifamiliar el próximo año, en el 2020, y los edificios en el 2021. El compromiso que hemos asumido, la instrucción que tenemos de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, es que todos los damnificados regresen a una vivienda digna, una vivienda segura, y lo vamos a cumplir. En los años, en el 2021, tiene que terminar la reconstrucción. No, los seis años que hablaba, los anteriores gobernantes. No, en dos años vamos a quedar reconstrucidos. En entrevista con Notimex, el encargado para la reconstrucción de la Ciudad de México, aseguró que se mantiene un trabajo intenso para que todos los rezagos que se tuvieron en la administración anterior vayan quedando atrás. Hoy ya tenemos, en cuanto a los edificios, tenemos más de 130 en obra. Ya más de 40 ya terminaron, digamos, su proceso de rehabilitación. Ya estamos por entregar el primer edificio reconstruido completamente. Queremos llegar a diciembre con más de 250 edificios intervenidos, de los 400. En lo que corresponde a las casas, precisó que las alcaldías con más daño son Iztapalapa, con alrededor de 6.000 viviendas, seguida de Tlahuac y Xochimilco, con casi 2.500 en cada caso, las cuales concentraban entre 90 y 95% de la afectación en este rubro, pero se calculaba llegar a unas 14.000. Y en cuanto a la vivienda unifamiliar, ya tenemos un trabajo de intervención en 3.000 viviendas unifamiliares. Ya entregamos casi 500 viviendas unifamiliares y queremos terminar toda la reconstrucción de vivienda unifamiliar a mediados del próximo año. Si bien hubo más desastres en el 85, porque fueron edificios, más edificios que se vinieron abajo, que se colapsaron, más gente que perdió su vida, pero la verdad es que el número de extensión del daño fue mucho mayor en el 2017. Y eso hace más compleja la reconstrucción. Hubo afectación en más de 500 colonias de la Ciudad de México. Entonces eso habla de lo complejo que es también. Finalmente aseguró que no habrá subejercicio en el recurso destinado a la reconstrucción. Nosotros para este año, ya de este gobierno, tenemos 3.700 millones de pesos en el fideicomiso, de los cuales 1.500 millones ya están comprometidos, o sea, ya están asignados a distintas obras, a distintas actividades de la reconstrucción. Para el próximo año tendrá que haber un presupuesto similar, y seguramente para el 2021 también tendrá que haber un presupuesto ya menor. Todo el recurso de la reconstrucción que tenemos se va a comprometer de aquí a fin de año, o sea, los 2.000 millones de pesos que faltan se van a comprometer de aquí a finales de año. Pero no se va a ejercer todo, ¿por qué? Por los tiempos justamente de las obras.